¿Hay algún juez, algún jurista, algún abogado al que le parezcan pocos fouls en mi contra? ¿Les parece que alguien me ha brindado alguna facilidad para que se pueda dilucidar qué sectores ligados a genocidas están detrás de todas estas acciones? Cuando se montan en todas estas acciones sectores que dicen que están en contra de genocidas, en complicidad de los sectores que están a favor de genocidas, ¿les parece poco foul? ¿Les parece poca zancadilla? ¡Puta madre!